Cuando yo morré 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 Con las tuas lágrimas fingidas los otros también llorarán Yo ya en otro mundo, tal vez sienta compaixón Si que van a morrer, tú no vas a llorar Si que van a morrer, tú no vas a llorar Si que van a morrer, tú no vas a llorar Si que van a morrer, tú no vas a llorar Después de haber enterrado, la familia fue visitante Y todos se ponen a postos para recibir la herencia Después de haber enterrado, la familia fue visitante Y todos se ponen a postos para recibir la herencia A ti deixo de mis queridas, mis joyas no culo Y deixo de una peteira, no vas a llorar Tu visita, a ti deixo de mis queridas, mis joyas Tu visita, y deixo de una peteira, no vas a llorar Tu visita, tú no vas a llorar Si que van a morrer, tú no vas a llorar Si que van a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar Cuando yo morrer, mi querida, yo mi cuerpo solo enterrar Mesmo que no tenhas lágrimas, deves te pôr a chorar Cuando yo morrer, mi querida, yo mi cuerpo solo enterrar Mesmo que no tenhas lágrimas, deves te pôr a chorar Con las tuas lágrimas fingidas, los otros también chorarán Yo ya no otro mundo, tal vez sinta compaixón Con las tuas lágrimas fingidas, los otros también chorarán Yo ya no otro mundo, tal vez sinta compaixón Si viste a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar Si viste a morrer, tú no vas a llorar